Personal del Comando Radioeléctrico de Cutralcó, en calle Santa Isabel y Mosconi, del barrio Peñitrapún. De esta ciudad proceden a la identificación de un masculino de 25 años de edad quien portaba consigo un arma de fuego de fabricación casera, tipo pistola, con dos cartuchos calibre 38 milímetros, motivo por el cual fue demorado y puesto a disposición de las autoridades judiciales de turno, al igual que el arma y los cartuchos secuestrados.